La cachetea Williams y a correr ahora con Van Laque, cambia de pasos, doble, golazo, despede de Van Laque. Golazo, vos lo dijiste, golazo. Con experiencia, con mucho rodaje. No tiene egoísmo. Para adentro, precisamente se juntaron los dos. Parece que entraba y Powell la quiso volcar y la sacó. Van Laque ataca por línea final, fallaba, no, adentro, doble. Toma nuevamente la cortina, Stani descarga, para Van Laque. Ataca la pintura, se apoya en el que está ahí, doble, golazo. La juega con Van Laque, en la cortina de Philp sobre Elliot, descargan para Philp y doble. Van Laque, pasa la cortina Elliot, se planta Van Laque para tres triples. A correr ahora, olímpico de la banda, Van Laque de tres triples. Fue pérdida el ciclón. Van Laque y doble. Casi hace la quinta Elliot por ir a jugar el rebote. Van Laque ataca, sana pintada de doble. La juega con Stani, tiene que buscar el aro, cinco segundos, Van Laque. Ataca Fede, Van Laque para, doble.